Música Vamos a dar un buen especial para el proyecto Obrero Díaz y 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 para businesses para Elволrio para Diego Pancho Ramírez para Patrillo Ramírez para William Ramírez ¡Hasta el Centro de México! ¡Gracias! 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 ¡Así lo vamos, señores! ¡Allá el saludazo para toda mi gente bonita! ¡Allá para la autoridad de Laguna Seca! ¡El saludazo y el abrazo! ¡Claro que siempre es nuevo! ¡Vamos a seguir bailando, señores! ¡A ver toda esa gente bonita que se encuentra hasta allá atrás! ¡Véganse para acá!